¡Hola! Yo soy Cher. En este video les voy a enseñar a hacer unas bebidas calientes. Están súper deliciosas. Y bueno, vamos a ver los ingredientes. Los ingredientes para esta bebida es leche, dos cucharadas de Nutella y crema batida. En una ollita de esta, agregué una taza y media de leche y la puse al fuego y la voy a dejar por unos 3 o 4 minutos para que no se me vaya a quemar, para después agregar los demás ingredientes. Después voy a agregar dos cucharadas de Nutella y como pueden ver, la Nutella que yo tengo se hizo algo espesa por el frío y bueno, ahí está. Después con la misma cuchara van a menear la leche para después dejarla en el fuego otro ratito y después sacarla. En una taza van a vaciar la leche caliente. Ahora agregamos la crema chantilly. Ustedes le pueden agregar lo que quieran, grajea, galletas, es como a ustedes les guste. Y listo, tenemos nuestra bebida caliente de Nutella. Esta bebida está súper deli, le pueden agregar lo que ustedes quieran arriba, aparte de la chantijín. Y para tomarla, yo ahora uso un popote para no quemarme y en verdad está súper buenísima. Sabe como a chocolate abuelita y en verdad me encanta. Bueno, ahora vamos con la segunda bebida y vamos a ver los ingredientes. Los ingredientes para la siguiente bebida son Leche, 5 galletas lores, oreo o giro, chocolate en polvo y crema batida. En una bolsita de plástico como de esta van a poner sus 5 galletas para después machacarlas y hacerlas polvo con un vaso. Igual que en la bebida anterior, vamos a colocar una taza y media de leche en una ollita y la vamos a poner al fuego por unos 3 o 4 minutos. Después vamos a agregar a nuestra leche la galleta en polvo. Después agregamos el chocolate en polvo y meneamos. Ponemos nuestra leche caliente en una taza. Agregamos la crema batida. Y como a mí me sobró polvo de galleta, también la puse encima para que se viera lindo. Después agregamos una galleta para adornar y un popote para que no te vayas a quemar. Esta bebida es una de mis favoritas. Está súper riquísima. En verdad, hagan estas bebidas en su casa. Se las recomiendo muchísimo. Están súper deliciosas. Así que le voy a enviar saludos a... No. 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 Diana Gómez, Keila Santana, María Alejandra Arbizu Fuentes, Nathalie Jazmín, Jazmín de Canela, Evelyn Pixita Guzmán, está súper padre tu nombre, Pixita, Esmeralda Luna, Brandon Moreno y Jocelyn García, ya sabes que si tú quieres aparecer en los saludos, debes de comentar mi estado en Facebook. Y bueno, hasta aquí ha llegado el video de las bebidas, espero que sí lo hagan y me manden alguna fotito por redes sociales, las cuales voy a dejar abajo en la descripción. No se olviden de compartir el video, darle like y suscribirse al canal. Esto ha sido todo por hoy y bueno, bye.